Música Me rompieron mi camisa, mi camisa de florines Me rompieron mi camisa, mi camisa de florines Que tenía para los bailes, que tenía para ir al cine Que tenía para los bailes, que tenía para ir al cine Por estar manifestando, me rompieron mi camisa Por estar manifestando, me rompieron mi camisa Y en el jalaquejala, toda la volvieron triza Y en el jalaquejala, toda la volvieron triza Me rompieron la camisa, la camisa dominiera Me rompieron la camisa, la camisa dominiera Me la trajeron de china, mi camisa tan bonita Me la trajeron de china, mi camisa tan bonita Por estar manifestando, toda la volvieron triza Por estar manifestando, toda la volvieron triza Me rompieron la camisa, la camisa dominiera Me rompieron la camisa, la camisa dominiera Y yo si mandaba bailar con mi camisa Me rompieron mi camisa, entre un montón de mujeres Me llevaron a una cueva, me quitaron el calzón Era una cosa tan buena, me llenaron de placer Y me besaban, y me besaban, y me bañaban Y me bañaban con agüita de querer, con agüita de querer Y yo otras cositas más, yo creyendo que era en broma Yo creyendo que era en broma Y me besaban, y me besaban, y me acariciaban Y me decían, ay papito lindo, ahí, ahí, ahí Y me hicieron un tatuaje, que decía My God, my God Y yo gritaba Ay, ay Pero me gustó Me gustó Mi camisa pervenera Ay, pobre de mi camisa Toda la volvieron risa Mi camisa pervenera Como lloro, como lloro Como lloro mi camisa Así Me dejaron mi camisa Y me rato Arripiado